Voy a abrazarte en mi camino, contigo todo es especial Voy a abrazarte desde que estés conmigo, contigo todo es especial Si tú te quedas cariño, este amor que nos inventamos Vamos a escribir el destino, te cambiamos nuestro pasado Si tú te quedas cariño, este amor que nos inventamos Vamos a escribir el destino, te cambiamos nuestro pasado Yo me conformo con tenerte, con besarte, quiero decirte cada día despertarme De conocerte para mi por lo más grande, mañana hoy siempre pedí Voy a amarte y dame, dame cariño, que yo quiero darte cariño Muchos besitos en la boca, sentirme como un niño Dame, dame cariño, hey quiero darte cariño Muchos besitos en la boca, sentirme como un niño No esperemos, reaccionemos, no te muevas de donde estás Y ya mismo encontrémonos, haz tu maleta, prepara tu postaporte, vamos a viajar El mundo recorrámoslo, no saben que brindamos con champán Que siempre después de un show vamos a la presidencial Siempre te he hecho sentir la más especial y es por eso que critican Si tú te quedas cariño, este amor que nos inventamos Vamos a escribir el destino, ven cambiemos nuestro pasado Si tú te quedas cariño, este amor que nos inventamos Vamos a escribir el destino, ven cambiemos nuestro pasado Si tú te quedas cariño, si te quedas a mi lado Vamos a volar en privado, de Cartagena a Santiago Si tú te quedas cariño, si te quedas a mi lado Vamos a volar en privado, desde Madrid a Chicago Qué bueno encontrarte en mi camino, contigo todo es especial Voy a abrazarte desde que seas conmigo, contigo todo es especial Si tú te quedas cariño, este amor que nos inventamos Vamos a escribir el destino, ven cambiemos nuestro pasado Si tú te quedas cariño, si tú te quedas cariño, si te quedas a mi lado Vamos a volar en privado, de Cartagena a Santiago Si tú te quedas cariño, si te quedas a mi lado Vamos a volar en privado, desde Madrid a Chicago Estás escuchando Nicolás Mallorca Dani Romero, 24-7, Colombia, España Así como suena Mo-mo-mo-mosti Joan Rolo Estás escuchando Nicolás Mallorca Ya no puedo Por basta, por 난 que te quedas cariño, con el cepillo de Gran C인가